Muchas cosas han cambiado desde el 24 de febrero de 2022. Un año después, el conflicto entre Ucrania y Rusia deja un panorama dramático. Millones de personas desplazadas, familias enteras rotas, ciudades e infraestructuras arrasadas y sobre todo miles de víctimas que han resultado heridas o han perdido la vida. Desde el primer momento, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja y 59 sociedades nacionales hemos trabajado conjuntamente para brindar asistencia básica a más de 14 millones y medio de personas en 40 países. Una respuesta humanitaria que ha movilizado a casi 125.000 personas voluntarias. En el mes de diciembre de 2020, Cruz Roja Española comenzó a hacer seguimiento de la tensión que se estaba acumulando en Ucrania y cuáles podían ser los posibles escenarios. Y a finales del mes de enero desarrollamos un plan de contingencia en función de esos escenarios para prepararnos ante lo que luego desafortunadamente fue la escalada del conflicto. Desde el inicio, apoyamos a la Cruz Roja Ucraniana y a las Cruces Rojas y Medias Luna Rojas de otros países cercanos con un primer envío de ayuda humanitaria, fondos de emergencia y personas delegadas desplegadas en el terreno. Estos delegados y delegadas han puesto en marcha proyectos que han ofrecido una segunda oportunidad a las personas refugiadas en países vecinos como Polonia. Más de un millón y medio de personas procedentes de Ucrania residen en Polonia. La Cruz Roja Polaca, con el apoyo de Cruz Roja Española, está implementando un proyecto de mejora de la empleabilidad que pretende acompañar a estas personas, en su mayoría mujeres, en la creación de redes que ayuden a motivarnos en la búsqueda activa de empleo, donde encontremos en la formación una oportunidad para abrir otras puertas que nos acerquen a conseguir un empleo aquí y, por supuesto, que mejoren las condiciones de vida de las personas que se acercan a Cruz Roja una vez que ya tienen sus necesidades básicas cubiertas. En cuanto llegaron las primeras personas procedentes de Ucrania a nuestro país, activamos dispositivos especiales de acogida en los principales aeropuertos y estaciones de tren para proporcionar una primera asistencia. Muchas de ellas llegaban exhaustas después de un duro y largo viaje. La mayoría eran mujeres, niños, niñas y adolescentes y personas mayores que habían dejado a seres queridos en su país. Cubrir sus necesidades básicas, resolver sus dudas y tratar de reducir su incertidumbre fue fundamental durante ese primer contacto con un país para ellas extraño. Gracias al papel de los equipos de sensibilización e información ante emergencias impulsados por Cruz Roja Juventud, que habilitaron zonas de juego y actividades de ocio para los más pequeños y gracias también a las personas voluntarias ucranianas que ejercieron de traductoras, su acogida fue un poco más cálida. A día de hoy, seguimos colaborando en la gestión de los Centros de Acogida y Derivación de Barcelona y Alicante, puestos en marcha por el Ministerio de Inclusión. Esta primera fase de acogida fue centralizada a través de una célula de crisis formada por más de 30 personas de diferentes perfiles y creada para coordinar toda la operación. La segunda fase del operativo comenzó el 1 de septiembre de 2022. Una fase enfocada a que las personas ucranianas sean autónomas. Nuestro objetivo con las personas ucranianas es que se puedan integrar lo antes posible en la sociedad de acogida y para eso les apoyamos a la hora de aprender el idioma, buscar una vivienda, que puedan conseguir un trabajo lo antes posible y todo el trabajo que realizamos también para la escolarización de los menores resulta en clave y es donde estamos centrando nuestra máxima atención. La humanidad y el resto de principios inalterables de Cruz Roja nos mueven en nuestra labor para que las personas que han huido del conflicto puedan rehacer sus vidas y volver a sentir que han encontrado de nuevo un hogar. 365 días después del inicio del conflicto, el 24 de febrero de 2022, la ayuda humanitaria sigue siendo necesaria a la espera de que pronto se restaure la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!